Hasta el momento en el sureste de México, 229 mil personas en Veracruz, Chiapas y Tabasco han resultado afectadas por las fuertes lluvias, las más recientes, de las cuales 151 mil están en Tabasco, 54 mil, casi 55 mil en Chiapas y el resto en Veracruz. Este es el último corte de la Coordinación Nacional de Protección Civil, que también actualizó el saldo A. Escuchen la cifra. Ya son 28 personas oficialmente muertas en estos tres estados por las lluvias recientes. Y cuando hablo de lluvias recientes, estamos hablando de las lluvias de la última semana y media en Tabasco. La situación es verdaderamente delicada. La afectación fue mayor debido a esta decisión que nos enteramos el fin de semana. Tomó el gobierno federal, tomó el presidente de dirigir el agua del desfogue de la presa Peñitas a la zona baja de Tabasco en lugar de enviarlo y dejarlo correr por su afuente natural hacia Villahermosa. Se especula, se especula, y lo subrayo, en Tabasco hoy es un tema de discusión en casi todos los medios y en las redes sociales, que el presidente tomó esta decisión para evitar que el agua corriera por Villahermosa, inundara Villahermosa, pero que continuara su ruta normal hasta llegar a la presa Dos Bocas, perdón, al puerto de Dos Bocas, donde se construye la refinería. Y que ésta resultara con daños mayores de inundación. Insisto, esta es una especulación. Como no sucedió y como no hay quien lo pueda ahora determinar, si hubiera sucedido, ahí lo dejamos como especulación. Pero lo que no es especulación es que, por ejemplo, el 50% de los enormes plantillos de plátano en Tabasco, por ahora ya cuantificados, se perdieron. La mitad. Además, hay otro problema. La ayuda no está llegando oportunamente. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que, en efecto, el Ejército de la Marina instaló albergues, cocinas comunitarias para la gente que está en los albergues. Entonces, el problema es que hay miles de personas que, por temor a que les roben sus cosas, a que haya rapiña lo que les quedó, por dificultades para salir de sus casas, no pueden estar en esos albergues. Entonces, ahí en sus casas están con el agua al cuello y no pueden salir y no tienen agua para beber, no tienen comida, no tienen nada. Vamos a escuchar un compendio de voces, publicadas en redes sociales, de gente que dice, esto es lo que está pasando realmente con la ayuda. ¿Y qué pasó? ¿A dónde está lo que ellos prometieron? ¿A dónde han dejado el dinero que dice que le quitaron los corruptos? ¿Será que, como en aquellos tiempos, el PRI era corrupto, pero así nos traían que sea un grano de maíz? Sí, pues. Pero hoy, siempre Obrador se ponía, así como estamos hablando ahorita en televisión, y decía, dejen compañeros campesinos de agarrar despensas, frijoles con gorgojos. Cuando yo esté en el puesto, les voy a llevar lo mejor. Por favor, bueno. Hoy, ¿a dónde está? Estuvo en Villahermosa hace dos días. Señor, aquí está ahorita. No hay nada de comida, señor. Señor, ahorita comimos, porque en verdad que a mis muchachos me traen una comidita que podamos comer, porque ahorita aquí no hay nada de despensa. O sea, el gobierno abrió este albergue y no les han mandado comida? Comida, ahorita no hay nada de comida. Aquí nada más la presidenta mandó una bolsita de despensa. Desde que ella lo mandó no ha venido nada de despensa. Nosotros queremos ayuda para Simón Sarná, para Centra, como tuvimos gracias de apoyarlo a ella, ahorita necesitamos que ella nos apoye a nosotros. Ve cómo está la comunidad toda en el agua. Los niños se les están picando los piesitos. En el barrio chino está Piore, todo chino. La gente está hasta el agua, hasta la mitad de la barriga. Es lo que queremos que nos ayuden. Ayuden, ahorita necesitamos la autoridad de que nos ayuden, a como ellos pidieron una ayuda para nosotros, un apoyo. Ahorita queremos ellos que nos ayuden a nosotros. Aquí lo advertíamos la semana pasada. Venían semanas difíciles para el gobierno, para el gobierno federal, para el gobierno estatal, los gobiernos municipales ahí en Tabasco, porque no hay ayuda que alcance, no hay logística que alcance a cubrir tal necesidad y tal demanda. En condiciones, permítanme hacer esta distinción, a lo mejor fuera de lugar, pero en condiciones normales de emergencia, y cuando digo normales es que pueda haber caminos, pueda haber una forma más o menos de llegar a las comunidades para dejar despensas, agua, instalar una cocina, etc. Bueno, pues tardan en llegar, a veces semanas. Ahora, entendamos lo que está pasando en un territorio que está en el 70% inundado. No hay carreteras, no hay luz, no hay agua, no hay forma. Entonces, esto ha complicado verdaderamente la logística. No es una disculpa para el gobierno, pero sí también es plantear exactamente cuál es la problemática que hay. Y por ahí vienen ya los reclamos diciendo que no está haciendo suficiente el esfuerzo del gobierno, de todas sus instancias federales, estatal y municipal, para tratar de resolver la emergencia. La emergencia. Falta todavía el proceso más complicado. Que baje el agua, que se haga la cuantificación, que se hagan los censos, que se determine cuánto se le va a dar de apoyo a la gente, porque el presidente ofreció, por ejemplo, en esta zona baja, en Centla, en Nacajuca, todo esto que se inundó por decisión del gobierno, que se les va a reponer todo. La pregunta es cómo, la pregunta es cuándo y la pregunta es cuánto les van a dar y el mecanismo de entrega de apoyos. O sea, vienen, vienen por lo menos de aquí a fin de año, una situación muy complicada socialmente ya en Tabasco. Ojalá haya sensibilidad del gobierno y apuren todo, todos los procesos para evitar que esto se convierta en un problema mayor.